58 desayunamos fantasías comemos realidades y cenamos desencantos 59 si un animal irracional me dijera que hay dios lo creería él nunca me mentiría 60 es más hiriente la falsa piedad que el desprecio 61 al final siempre hay un infinito que nos evita el ridículo de admitir nuestra ignorancia suprema 62 si te preguntas el porqué de las cosas y buscas por ti mismo la respuesta ya eres filósofo la respuesta ya eres filósofo